One, three, it's a it, find free wordpress themes and plugins. Notitarde, el violinista venezolano Willy Arteaga, quien participó activamente durante las protestas de 2017, volvió a causar polémica en las redes sociales al publicar una atrevida foto en su cuenta de Instagram. De hecho, en la imagen, Arteaga aparece con el dorso superior desnudo y acompañado de su instrumento. Voy a tener más músculos y a partir de hoy no seré tan flaquito, señaló dentro de la foto. Por eso comparto mis huesitos hoy, porque mañana ya no podré hacerlo, añadió. Violinista Willy e Instagram por otro lado, Arteaga envió un mensaje a las personas que critican las ilusiones de las demás personas. Finalmente dice, no permitas que nadie decida por ti, aprende de tus errores y a equivocarte con ganas. Tienes derecho a hacerlo, pero no hagas daño a nadie solo por sentirte bien, añade. Te puede interesar, esta es Nadia Avilés, la nueva novia del futbolista Denis.